Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes que nos miran siempre aquí en su canal el salvador en el campo qué tal cómo les va pues aquí estamos soy ricardo escobar en compañía de álex moreno cómo estás álex muy bien ricardo y un saludo para toda esta comunidad de el salvador en el campo pues miren que ahora estamos desde el la hacienda la esmeralda ya saben mucho ya han tratado con don jovel que es el encargado aquí de esta hacienda y como siempre mostrándonos estos ejemplares que tiene que ya lo estamos viendo son los que tienen disponibles como decimos recién salidos del horno calientitos ustedes entienden nos acaba de adquirir es un nuevo lote y qué te parece álex la verdad que se ven excelentes estos animales de carne para los para los que quieren tener alguno de ellos está empezando en comprar ahí están disponibles todos los que ven en el vídeo y ya sé qué va a aparecer en un comentario digan precios hombre cuál va a ser tu respuesta no lo vamos a decir por petición del propietario de la hacienda la esmeralda y pero pueden hay otras soluciones ricardo puede mencionarlo correcto hablando se entiende la gente así es que pueden llamar verdad y recuerden esto es por motivo de security lo digo en inglés para que se entienda mejor por motivos de seguridad así es que muchos de ustedes ya saben incluso donde está ubicado este lugar es en tulima de anamoros ahí en el departamento de la unión por lo tanto es muy accesible para las personas que están en el oriente de la república y también para los que nos ven en honduras está y fronterizo por el amatillo muy bien álex y ahora entre las cosas que tiene aquí el lugar de la hacienda la esmeralda bueno aquí me pusiste una lista la voy a leer así tiene vacas toros novillas o toretes de muy buenas razas en particular una de las razas que más tiene es de la raza guir pero también hay de otras cuales nos podrían mencionar jose girolando media sangre o f1 jose encaste de bronce y holsen entre otras todas de muy buena calidad eso sí muchos que ya lo han comprobado y lo han comprado suena casi igual pueden dar fe de ello de hecho algunos en los comentarios no han escrito que ya han comprado y que les han salido buenos los animales y recuerden que para eso estamos aquí les estamos mostrando estos animalitos por cierto como decíamos antes que aquí al aire no vamos a dar precios muchos ya más o menos los manejan y a veces los comentarios pone que tanto tanto está bien pero hablar directamente con el dueño y primero se comunican con nosotros cuál es el teléfono del canal alex saber no lo digas cantado si no así nomás y pueden llamar o escribirnos al whatsapp de el salvador en el campo el número es para los que están fuera de nuestro país el salvador más 503 61 39 72 54 y lo vuelvo a repetir ricardo más 503 61 39 72 54 igual estará apareciendo en pantalla muy bien ahí en la descripción también lo vamos a poner y un detalle este cuando ustedes oyen el más 503 para los que nos hablan desde fuera del país aquí dentro pues sólo pongan 61 39 72 54 por el whatsapp se nos hace más fácil porque ustedes hasta nos pueden mandar una captura para así darle más información ahí por el whatsapp a todos los que estén interesados y ahorita que los estamos viendo aquí alex que qué tal qué te parecen estos este toro por ejemplo se ve muy 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 bien así es que aquí tenemos y qué bien posó verdad de aquí estos a ver sólo con verlo estoy bien si digo que es girolando o ya la regué no sabría decirle esta dos digo que es un girolando esas dos las manquitas ok recuerden que alex y yo no somos expertos pero ahí digan en los comentarios de gente ignorante son tal cosa y está bien pues no la merecemos por tratar ahí de quererles a pantalla pero si por lo menos sé no puedo decir que es pero que no eran guir eso sí porque los guir ya sabemos otro tipo de característica el torito que estaba allá si era guir y esto por las orejas uno dice pues esto no pero ese decías que sí verdad alex creo que si o tal vez broncí esta parece un broncí o sea párrafo suizo lo que pasa es que nosotros lo decimos en inglés y lo y lo castellanizamos así como el broncí o así es que ahí tenemos me gusta me gustan estos animalitos así entonces que nada tiene que ver pero el color a mí me da muy buena pinta muy buena vista y llamo bastante la atención yo si tuviera la posibilidad de tener uno de ellos con gusto me hiciera de uno de ellos porque me gusta bastante los animales esto así es que vamos a repetir es la hacienda la esmeralda de anamoros departamento de la unión en el oriente de la república aunque pues si son de otra parte igual se lleva igual en honduras también ya se han hecho tratos en honduras por si están preguntando algo otros países que ustedes nos dirán hay un servicio más también que tiene esta hacienda la esmeralda y cuál es alex si nos podrías mencionar algo que tal vez hemos obviado mencionar en otros vídeos es de que tiene un toro que se llama zanzadito y es línea directa de zanzado y cuál es la noticia aquí vamos a verlo ahorita el toro no es este es una vaca este hay vajillas de este toro ricardo que están disponibles o a la venta para los que quieren hacerse de ella y es bastante factible para las personas que no tienen el dinero como para mantener o comprar un toro de élite y esto les puede dar buenas buenos resultados en su ganadería excelente que noticia y está venta de pajillas de zanzadito pues ok ahí vamos a estar esperando igual a nuestro mismo teléfono pueden llamar y ahí les vamos a estar atendiendo darán dándole más información ya casi terminamos sólo nos queda despedirnos veamos en facebook como el salvador en el campo en tiktok también en instagram ahí estaremos siempre y los esperamos en un próximo vídeo de su canal el salvador en el campo adiós y 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